Esa es la frecuencia, somos, 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 Sotico Nacional Ahí van los regalos, ahí van los regalos esta noche Empieza a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para ti Me enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos Manos arriba, manos arriba Movimiento sexy esta noche Venga dice Gente que tenga globo y no esté bailando, le vamos a dar pampa, ya dije, eh Y aunque esté sentado Le vamos a hacer canzón chino esta noche Ya dije, gente que tenga globo y esté sentado, le vamos a hacer canzón chino Pares a bailar esta noche Así, así, moviendo la cintura Y esa noche, ¿dónde está la familia Solís? Grito, uno, dos, tres Venga Así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura De este lado porque no escucho A la gente de Veracruz, ¿dónde está esa noche? Y el ritmo nuevo que traigo para ti Globos arriba, globos arriba, izquierda, derecha Globos arriba, izquierda, derecha Dicen Ah, ¿dónde está la familia Cruz esta noche? Aquí vinieron No sé para qué los mencionamos, se están durmiendo Venga, dice Globos arriba, dice Parejitos, dice Más fuerte Venga, venga, venga mi gente esta noche Palmas, palmas, palmas Siguiendo al staff, siguiendo al staff Venga, venga mi gente esta noche Venga, venga mi gente esta noche, dice Globos arriba, globos arriba Y esta noche que no levante la mano es porque no se bañó Venga, venga mi gente esta noche Zazuela, 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 Zazuela Y esta noche, ¿en dónde está la gente más escandalosa de Valle de Chalco? Y el grito de las mujeres vírgenes Venga, venga mi gente esta noche, ¿en dónde está la gente más escandalosa de Valle de Chalco? Venga, venga mi gente esta noche, de la gente más escandalosa de Valle de Chalco? Esto es simple y sencillamente la calidad que se distingue es un día máximo hoy para ti. ¡Gracias por ver el video! ¡De reversa mami! ¡De reversa! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Venga! Brincando, saltando, brincando, saltando, brincando, saltando. Venga, venga. Que se cifre ese piso esa noche. Globos arriba, izquierda, derecha, saltando y brincando. Globos arriba, izquierda, derecha, saltando, brincando, dice. Venga, venga, venga. ¿Ya se cansaron? No los escucho, ¿ya se cansaron? Echa de DJ. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Parejito, dice. Pule, pule. Corta, corta. Vamos, vamos, vamos. Esto es simple y sencillamente. La calidad que se distingue es un día máximo hoy para ti. Vamos a cantar, parejito, dice. Bien fuerte, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No hay vestido que se pueda quedar Y cuando camina Parejito, dice. Más fuerte. Más fuerte. El grito de los jarochos esa noche. Y esa noche regálame un grito bien chingón para Karen Grito Uno, dos, tres Ay, porque yo me anda, porque yo me voy Porque yo me anda, porque yo me voy Porque yo me anda, porque yo me voy ¿Cómo? Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando Venga, venga, ea, ea Mujeres, entre más aplausos, menos ropa Fuera camisa, fuera camisa Ea, ea, ea Vamos, si hay Así como lo vi en YouTube Ay, porque yo me anda, porque yo me voy Porque yo me anda, porque yo me voy Báilele, báilele Y el grito de la familia Solísa esa noche, grito Venga Ahí está la música tropical que pidió el caballero Dijo que se iba a mochar con uno de Bucatas Haciendo rojo, un puñetazo en cajetero Venga Venga Esto es un video máximo esa noche ¡Y! ¡Ay! ¡Así, arremangala, rembújala! ¡Aremangala, rembújala! ¡Aremangala, rembújala! Ya dije, pampa, los que se salgan, ven. ¡Venga, venga! Movimiento de hombro, movimiento de hombro Vámanos que se salgan, ya dije ¿Qué le vamos a hacer? Calzón chino, eh, todos ¡Y ese grito! ¡Hombre! ¡Huyó de roncos! ¡Y su norteño anda! ¡Hombre! 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 Muéven el pollo! ¡Hombre! ¡Hombre! Como dijo, como dijo Ya se cansaron No los escucho, ya se cansaron Yo creo que ya se cansaron DJ ¿No? Venga Seguimos platicando en qué situación Y yo no me cae cambiando por educación Seguimos platicando en qué situación Y yo no me carcateaba por educación En eso se dio el marido Ahí la cosa cambió Porque él me pidió lo mismo Y eso sí no me gustó Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo Que está en el asador La 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 Y le llegó hasta la panza De la panza sepa el pecho Y del pecho se fue el hombro En el hombro se dio vuelta Y se baja por la espalda De la espalda a la cintura Y se va patrocinando Como dice Todos los condisitos Porque le pico en el Ay, rosita, cucarán ¿Dónde le vino a picar? Ay, rosita, cucarán Yo la tengo que matar Ay, rosita, cucarán ¿Dónde le vino a picar? Ay, rosita, cucarán Yo la tengo que matar Ay, rosita, cucarán Zapotele, zapotele, Bonita, sanache Raspe el barache Levamos al doctor Pero andaba de cuelga Y le dije a Juan Anguloa Que me llevo la Ay, rosita, cucarán ¿Dónde le vino a picar? Ay, rosita, cucarán Yo la tengo que matar Ay, rosita, cucarán ¿Dónde le vino a picar? Ay, rosita, cucarán Yo la tengo que matar Yo vengo de la esquina Pa' más atlanta a trabajar Yo vengo de la esquina Pa' más atlanta a trabajar Y tengo una bicicleta Con una cabita más Y tengo una bicicleta Con una cabita más Que dicen el pelirrojo Yo no sé por qué será Que dicen el pelirrojo Yo no sé por qué será Eso es, el mío máximo Con esta noche debatВО Con esta noche espátalo Yo meño mis cabajitos Sin pistachios Todas a Navas Y la gente me dice Y la gente me llama ¿Cómo le dice? ¿Y cómo le llama, conf presses? ¿Y cómo le llama? Cahuates Cahuates pistalles ¿Y a como? Cahuates pistaches Cahuates pistaches Cahuates pistaches Cahuates pistaches Acuato a la bolsa Acuato a la bolsa Acuato a la bolsa Acuato a la bolsa Allí en la bolsita Allí en la bolsita Con seis limones y chile Con seis limones y chile Con seis limones y chile Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con rilla Diario van los bailes y se compra una botella Diario van los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar ¿Cómo dice? Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Para la Quetalita Y la Chona se mueve Al mismo que le toquen Ella baila de todo No me pierdes, no me traten Contaré la historia de una famosa persona La Chona se mueve Y la Chona se mueve Con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario van los bailes y se compra una botella Diario van los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Para la Quetalita Y la Chona se mueve Al dibujo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trate Y zapatear, zapatear esta noche Este tema muy especial para las mujeres cabronas ¿Hay mujeres cabronas esta noche, sí o no? El grito de las mujeres cabronas Zapatatear, zapatear esta noche Dices que ya no me quieres cabrona Esto yo ya no sabía Ya me metí en tus quereres cabrona Que era lo que yo quería Ya me metí en tus quereres cabrona Que era lo que yo quería Ay, ay, ay Que era lo que yo quería Ay, ay, ay Que era lo que yo quería Ay, mi disfruta Que era lo que yo quería ¡Ay, mi disfruta! ¡Vaya a mi cantor, la ingereza y la dejas, Olga! De cabrona como tú, cabrona, tengo las salgas llenas Cuando las quieras vender, cabrona, a peso doy la docena Cuando las quieras vender, cabrona, a peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena Y esta noche la familia Solís grita así Y hace calzana, ¿no qué? Hay unas llaves Hasta el 24 se me pega ¡Vuelta! ¡Pállese, compa, cabrón! 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 esta noche. Se acabó la fiesta. ¿Quién quiere? Les dije que se esperara, que venían los mejores temas. Espera de que se coma toda la gente esta noche. Estamos viendo hacia la cámara de video, hacia el otro lado. Hacia el otro lado donde está la cámara de video esta noche. Esta noche vamos a hacer lo que dice la canción, ¿ok? Puño arriba, puño arriba. ¡Venga! ¡Vamos arriba, vamos arriba, izquierda, derecha! ¡Venga! ¡Vamos arriba, nena, nena, vamos arriba! ¡Malos arriba y abajo! ¡Marejitos! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Marejitos esta noche dice! ¡Arriba y abajo! ¡Todo el mundo una mano arriba! ¡Solo una mano arriba! ¡Nos vamos a la izquierda! ¡Marejitos dice! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Venga! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Sí, vamos, sí! ¡Vamos arriba, nena, 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 ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¿Te la sabes? ¡Vamos a cantar parejo, dice! ¿Cómo? ¡Bien fuerte esa noche! ¿Cómo dice? ¡Venga! ¡Sígame, sígame! ¡Sígame! ¡Sígame! ¡Ahora todo el mundo! Saltando, brincando, saltando, brincando esta noche, dice... ¡Venga, venga! ¡Que se cibre ese piso esta noche! Saltando, brincando, saltando, brincando, dice... ¡Sin parar! Bajo el patiso no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar ¡Salte, salte, 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 salte sin parar! Saltando, brincando esta noche, saltando, brincando... ¡Saltando, salte, 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 salte sin parar! Moviendo tu cuerpo muy pronto te verás La zamba que bailo es un éxtasis total Poobiezo, te digo la marcha siga igual Y sigue saltando, saltando, sin parar Sente, 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 sente simbarelli ¿Te la sabes? Vamos a cantar, bailar esa noche, ¿cómo dice? ¡Bien fuerte! ¿Cómo dice esta noche? Llegando a la fiesta, te veo besando, vengo con otro ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte mi gente, que no les dé pena! Decías que te querías, que no era fácil poder olvidar Regresame el reclato, se acabó ¿Se nos ha pasado mi gente? El primo de un amigo así le contó, le pasó Me dejó que una pieza y naná y puras habas Lo siento ¿Cómo dice? Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro Hoy te vas, pero sé que volverás Porque lo que yo te vi ¡No hay dinero bonito! ¿Cómo dice? Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro ¿Cómo dice? Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro ¿Cómo dice? Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro ¡Venga mi gente esta noche! ¡Venga mi gente esta noche! ¡Rápido le encontraron dueño eh! ¡Ya se quería meter a otra casa! ¡Venga! Cantamos y bailamos, recuerda esta noche Simple y sencillamente la calidad que se distingue ¡Venga mi gente que se distingue! ¡Venga mi gente esta noche! Saludando a Jani Domínguez Después de ocho horas de andar laburando Desesperanza se sienta en el hogar Pues con la friega que hay a diario Ya no alcanza pa' progresar Y así han pasado decenas de años Después de un mundo globalizado La gente pobre no tiene lugar Esto es lo máximo esta noche para ti Y la carencia Arriba Salario Abajo Con lo que gano en esta empresa No me alcanza pa' trabajar Y la carencia Arriba Salario Abajo Y yo le digo a mi Teresa No me voy a resignar Y la carencia Arriba Salario Abajo Con lo que gano en esta empresa No me alcanza pa' trabajar Y la carencia Arriba Salario Abajo Y yo le digo a mi Teresa Vente vamos a bailar con él Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Venga mi gente, esa noche Ahora que nuevamente Viendo hacia la cámara de video Mi gente bonita y hermosa Y esa noche regáleme un grito bien chingón Para Dakar en grito Uno, dos, tres Ya se casaron, ok Vamos a hacer lo que dice la canción Esa noche, ok Bando arriba, mano arriba Con sonido máximo todo puede suceder Mi vida empieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Esa es la versión oficial de Cintas DJ esa noche Que te da un movimiento para ti Y recuerda mi gente bonita y hermosa Que la chica que termine el set se va a llevar a DJ esa noche Y lo vamos a rifar A ver si esa noche ya se va de plano de la casa Venga Y si viene y verá lo que vas a aprender No me estoy conmigo, artista, como listo, muy gracioso, soy payaso Estoy escuchando Y así es Así es Y así es ¡Venga, dice! Ven, 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 animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender Si una vez que son mi bobo, actí o muy listo Su un fallazo, termomotero Ven, 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 animalito Ven, ven, sigue y me verás lo que vas a aprender Si una vez que son mi bobo, actí o muy listo Su un fallazo, termomotero Más rápida, más rápida esta noche Esto es simple y sencillamente La calidad que se distingue Suido Máximo Hoy partí Estoy escuchando a Suido Máximo El pequeño conozco de Mario Char Más rápido Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Más rápido Vamos a ver que se salga Vamos a ver que se salga Más rápido, más rápido Son los valientes Viven hasta el final Más rápido, más rápido Esta noche Estoy haciendo Máximo Esta noche Para ti Estás escuchando a Suido Máximo Se va el tema Estás escuchando a Suido Máximo Se va el tema Estás escuchando a Suido Máximo Suido Máximo El pequeño conozco de Mario Char Somos 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 Suido Máximo